¿Alguien me podría decir a mí o explicarme qué es el Ministerio de Administración Pública? ¿Qué hace eso? ¿Cuál es su función? ¿Para qué existe? ¿De qué sirve? Si alguien sabe la respuesta, me gustaría que me explicara cuál es la función de esa institución. Cuando yo trabajé para la reforma del Estado, yo fui parte de todo el proceso de la conformación de las leyes que hoy rigen esa institución. Y no veo que esa institución está cumpliendo con sus normas. Simplemente cuando un servidor público se dirige allá, le dan los cálculos y ya. No pasa de ahí. Y yo trabajé antes de Mabel, que trabajaba en el área de comunicación con otra muchacha. Me parece que era Isabel. No me acuerdo bien el nombre. Pero participé en lo que se llama el Premio a la Calidad. Todos esos videos del Premio a la Calidad de las instituciones a través de todo el país. Este servidor que está aquí fue partícipe de eso. Pero también participé en lo que se llama la Ley de Administración Pública. Que no se cumple. No se cumple. Por eso me pregunto yo que cuál es la función del MAD. Porque realmente un servidor público que es desvinculado, se dirige allá, le dan su cálculo y ya. Y yo tengo otro conocimiento de lo que es la función de la Ley de Administración Pública. Entonces, si usted sabe la respuesta, por favor explíqueme. Porque no estoy entendiendo los procesos que yo viví junto a esa institución cuando trabajé para la reforma del Estado, CONARE. Y ahora veo que se violentan todos los derechos de los ciudadanos.